Hola bebé, soy yo otra vez Esta noche tengo un plan pa' hacer Te invito a comer Ponete perra Que esta noche estoy ready pa' comer La ponete un besito Que se ve el culito Baby tu ojito Coloradito Pero esa noche yo sé Cuál es el final Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y al toque te pongan los gritos Vamos a echarnos un polvito Rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un jueguito Un mensajito Y al toque te pongan los gritos Si tu quieres que te de Mmm mmm Cástico yo te doy Mmm mmm Lático Esta noche no quiero testigos Empecé con tu boca y terminé Abajo del omblico Una bandita le gusta escondita Tengo videjitos Y un par de fotitos prohibidas Si la vieron despedida Con cara atrapida En la cama mía Tocándote Mojándote Mirándote Me calenté Mientras me provocas Se quita la ropa Yo sé que es loca Como vos quedan pocas Tocándote Mojándote Mirándote Me calenté Mientras me provocas Se quita la ropa Yo sé que es loca Como vos quedan pocas Baby, cuando quiera No echamos un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un fueguito, un masaguito Y al toque te pongan los gritos Vamos echando un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un fueguito, un masaguito Y al toque te pongan los gritos Será mi cama, una vez a la semana Conmigo cero drama Le mando un papel, no tengo donde escondernos Lunes a las 12 ya anotan tus cuadernos Estate lista, que hace rato tengo ganas de comerme Una motelote, repita, tengo una pista No sé si llego a los telos, te lo bajo en la autopista Vamos echando un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un fueguito, un masaguito Y al toque te pongan los gritos Vamos echando un polvito, rapidito Eso es lo único que necesito Mandamos un fueguito, un masaguito Y al toque te pongan los gritos Si tú quieres que te de un castigo Yo te doy un castigo Esta noche no quiero, te digo Empecé con tu boca y terminé Abajo del ombligo Veme, marco Ah, rompiendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.